Muy buenas noches y sean todos bienvenidos a un nuevo episodio de El Gran Chef, el restaurante. Última noche de repechaje. Nuestros famosos ya están listos para intentar regresar a la competencia. Solamente tres de ellos lo lograrán y para hacerlo deberán de enfrentarse a su peor pesadilla. ¡Ay, ay, ay, ay! ¿Quiénes lograrán seguir intentando tentar a la olla de oro? No se despeguen porque empezamos en unos instantes. Muy buenas noches, mis queridísimos participantes. Muy buenas noches, queridísimos jurados. Última noche de repechaje, señores. Empiezo el programa diciéndoles que esto psicológicamente va a ser muy difícil para todos los que estamos aquí por varios motivos. Primero, van a ocurrir un montón de sorpresas que no a todos les van a gustar. Lo primero. Lo segundo, todo puede pasar, señores. Hay muchos puntos en juego todavía. Tercero, esta noche todo cambia. Cuarto, se van a enfrentar. Bueno, eso se los digo en un rato a lo que se van a tener que enfrentar. ¡Ay, ay, ay, ay! Así que prepárense, señores. Si llegaron tranquilos y creían que esto iba a ser una noche más, que ya tenían todo garantizado, señores, quítense esa idea e instalen una idea distinta en la que todo puede pasar. Si llegaron Selma Galvez pensando, Uy, estoy eliminada, solamente tengo cuatro puntos, te digo, todo puede pasar y en el primer plato te puede salvar. Así que, ojo, 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 señores. ¡Ay, ay, 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 ay! ¿Cómo se va a poner esta noche? Queridos jurados, muy buenas noches. ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Maestro Bocchio, bienvenido a la última noche de repechaje. Buenas noches con todo. Súper expectante de ver qué va a pasar hoy día. Sé que van a haber hartas sorpresas. Es el último día, es el día para entregarlo todo. Esfuércense, concéntrense y déjenlo todo en sus cocinas. Es la última oportunidad que tengo, así que lo voy a dar todo por todo. O por nada. ¿Cómo no? Bueno, cuando les digo que todo puede pasar, señores, es porque, a diferencia de los otros días de repechaje, esta vez hay 30 puntos en juego. Después del primer plato de la noche, señores, una única persona se salvará después del primer plato de esta noche y será la persona que esté en la primera posición de la tabla de posiciones. Habiendo 30 puntos en juego, es decir, 10 de cada jurado, si nos ponemos en el hipotético caso en el que Selma Galvez lo hace increíble, suma 34, el resto lo hace mal, se acabó, señores. Matemáticamente es posible, Selma Galvez. Ya el resto saque sus calculadoras. Hay 30 puntos en juego. ¿Sabes qué significa eso? Que Selma puede pasar a primer lugar. No, no, no. El primer lugar lo tengo que tener yo. Jurado Rossinelli, muy buenas noches. ¿Cómo se encuentra el día de hoy? Bienvenida a la última noche de repechaje. Muchas gracias, Peláez. Buenas noches, chicos. Emocionada de saber quién va a regresar a la competencia y el día de hoy se van a enfrentar a sus mayores miedos. Estoy muy emocionada de ver cómo lo van a manejar, cómo lo van a trabajar. Hay que aprender de los errores y ir atrás de ese lugar que quieren recuperar en esta competencia. Un día muy duro, muy fuerte, donde hasta los nervios, la temblaera de la mano te puede jugar en contra. Se estarán preguntando, llegados a este punto, qué ocurrirá con las otras dos personas. ¿Cómo regresarán las otras dos personas? Muy bien. Las cuatro personas que no hayan logrado regresar después de la preparación del primer plato de la noche porque no estuvieron en el primer lugar de la tabla de posiciones, se enfrentarán y tendrán que cocinar el segundo plato. Dos de esas cuatro personas regresan a la competencia y dos se van a su casa, señores, y no vuelven nunca más. ¡Ay, ay, ay! Bueno, siento que vengo más preparada. Jurado Macías, muy buenas noches. ¿Cómo se encuentra el día de hoy? La verdad, señor Peláez, muy mal. ¿Por qué, jurado Macías? Le ha caído mal la comida de hielo. Efectivamente, señor Peláez, estoy pésimo, pésimo, pésimo. Casi no vengo. Pero bueno, no tiene deberes agarrados que cumpliré hasta quemar el último anticucho, señor Peláez. Entonces, ¿me salvo o no me salvo? Queridos participantes, ahora sí, muy buenas noches. Participante Cocío. Muchas gracias. ¿Cómo se siente, caballero? Bienvenido. Bastante nervioso. Si ya estaba nervioso, me he puesto más nervioso con esos 30 puntos que ya cualquiera puede pasar. Último día para demostrar de qué estás hecho y poder regresar a la competencia. Matías Brivio, muy buenas noches. ¿Cómo se siente usted? Justamente afectado. Yo venía, de alguna manera, un poco más tranquilo, pensando que la tabla de posiciones me estaba favoreciendo bastante y espero que sea el primer plato el que definitivamente me lleve a pasar. Es que cualquiera se puede salvar, es cierto. Yo creo que los que estamos acá estamos en igualdad de condiciones porque los nervios también pueden jugar en contra. Participante Valcárcel, muy buenas noches. ¿Cómo se encuentra usted este día de hoy? Buenas noches, buenas noches, buenas noches. Muy bien, yo bien. Igual estoy contenta porque me ha llevado tremenda olla presión y me siento muy feliz, mi mamá muy contenta en casa. Y bueno, he venido a entregar lo mejor. Aquí, a cocinar y a ganar. Participante Emil, muy buenas noches. ¿Cómo se encuentra usted el día de hoy? Usted podría ser uno de los principales beneficiados con lo que acabamos de comentar. Sí, me da posibilidades. No te voy a alegar que el día de hoy es demasiado nervioso. Ahora escuchándote y decir que tenemos 30 puntos es una gran posibilidad. Más aún cuando Emil Ram y yo estábamos súper ahí empatados, empatados, empatados. El día de ayer me llevó a sacar dos puntos y en verdad esa presión se siente. Pero nada, hoy día vamos con todos y tratar de poder superarme, que básicamente estoy aquí para superarme a mí mismo. Vamos, que sí se puede. La mente siempre es positiva. Como diría mi viejo, nadie le gana al que nunca se rinde. Mente positiva es todo. Participante Gálvez, muy buenas noches. ¿Cómo se encuentra usted el día de hoy? No sé, señor Peláez. Estoy emocionada porque me siento muy motivada porque progresivamente, aritméticamente, el día de ayer dupliqué mi disputa. Bien, 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 bien. Ese es un gran avance. Bien, claro. Por lo tanto, creo que tengo esperanza. Ve una luz al final del túnel. ¿Será una esperanza o será una ilusión? Bien, señores. Ahora sí, momento de hablar del primer plato de la noche, señores. El día de hoy, en el primer plato de la noche, vamos a tener la oportunidad de que ustedes demuestren precisamente eso. Por eso, el primer plato de esta noche tendrán que preparar... Disculpen, queridos jurados, esta vez lo voy a tener que decir yo. Adelante, adelante, por favor. Su peor pesadilla, señores. El plato que los eliminó a todos y cada uno de ustedes. Es decir, cada uno preparará el plato que lo eliminó. Por ejemplo, el participante Brivio deberá de preparar la pablova. El participante Cocío deberá de preparar el pescado en salsa de ajo con papas rotas salteadas al perejil. La participante Valcárcel deberá de preparar el blondi de manzana. Y el participante Emil deberá de preparar seco de asado de tira con frejoles. Y finalmente, la participante Galvez, es como olvidar el platito que la eliminó. Tendrá que preparar un enrollado de pavo a la oriental con verdura salteada. ¡Ay, no! No, no es tanto meter ni otras pesadillas. Pero esto es horrible, esta pesadilla es horrible. No me deja dormir ese plato. ¡No! Bueno, señores, no se preocupen porque no todos son obstáculos. No todos son noticias que los van a retar. También hay buenas noticias, señores. También los cuidamos. También los queremos. Y por eso, y porque sabemos que no van a entender su propia letra, participante Emil, ¡le vamos a dar la receta, señores! ¡Qué gracia, gracias, señor! ¡Gracias, gracias! Imagínate uno apuntar, ahí se nos pasan cosas, se nos pasan detalles mínimos que nos dice ya, como Nelly o Macías, pero ahí está, vamos a tener la receta. Queridos jurados, por favor, ¿nos podrían honrar dándonos algunos tips para los distintos platos que van a tener que preparar nuestros participantes, por favor? Yo tengo un tip para todos. La mayoría de los platos que los han eliminado son platos que tienen varios procesos. Y el tiempo ha sido su enemigo a lo largo de toda esta competencia. Les recomiendo dos cosas. En un sentido de urgencia, al límite, empiecen el primer minuto como si fuera el último. Y segundo, denle un minuto y medio a revisar profundamente cada receta para que entiendan realmente los procesos y puedan administrarlos adecuadamente. Si no, no van a llegar. Y esta sí será su peor pesadilla. Bueno, yo recuerdo los platos que los eliminaron. Matías, en el caso de la paplova, no te olvides el relleno, que fue lo que te faltó. Más relleno, lo demás lo hiciste muy bien. Manzana, en el blondie. En tu caso, el seco no es seco. Jugo, por favor. Emilram, la sal. Cuida la sal, que fue tu punto. Y, Selmita, cuidemos la sazón del pavo, que tenga juguito y que quede bien dorado. Sí, sí, sí. Vamos. Selmita, ten cuidado cuando deshueces el pavo, que la pechuga no tenga huecos. Eso te falló la vez pasada también. Ábrela con bastante cuidado para que sea fácil de trabajar. Sí, sí. Y, Emilram, tu salsa, que no esté tan ligada, que sea media fluida, ¿no? ¿Te acuerdas que te quedó un poco en grudo? Y, bueno, creo que lo que les ha dicho Nelly está muy bien. Bien, señores. Ahora sí. Ya que hemos tenido los tips de nuestro jurado, Bueno, atentos, por favor, a la información importante. Para la preparación de la cantidad de porciones que dice su receta, porque cada pesadilla, pues, tiene una cantidad distinta, vamos a tener exactamente... ¿Cuánto tiempo le parecería razonable, señor? Yo diría que el tiempo de la Paz Globa, porque es lo más trabajoso que hay. Muy bien, van a tener 80 minutos, señores. 80 minutos, 80 minutos. No, no estoy de acuerdo. La hora 20 suena mejor. Bien, señores. Buena suerte a todos. Sí, sí, perdón. Porque después de la preparación de este primer plato de la noche, sabremos quién regresará a la competencia, quién será la primera persona que regresará a la competencia. Participante Galvez. Sí, solamente... Por favor, diga usted. Por favor, solamente quisiera que replantearan el tiempo. Si podía ser, en vez de 80 minutos, una hora 20. ¿Qué le parece? Jurado, ¿qué opina, por favor? Creo que se le puede conceder ese deseo. Gracias. ¿Quiere que lo repita? La cantidad de tiempo, señores, que van a tener ustedes el día de hoy, a petición de la participante Galvez, participante Brillo, ¿cuánto tiempo le parecería razonable? Me parece que el tiempo de la Paz Globa, que es para mí el plato más complicado. Va a tener una hora 20. ¿Le parece bien, participante Galvez? Muy bien, maravilloso. Hora y 20. Selma, 80 minutos, es hora y 20, Selmita. Pero bueno, me emocioné, porque pensé que nos habían incrementado todo el tiempo, pero ahorita que pienso, no, es lo mismo. ¡Estamos listos! ¡Bien! ¡En sus marcas! ¡Listos! Participante cosido, ¿cómo sería la peor pesadilla de todos? Por favor, retratelo. Utilice el cuerpo, vamos. Eso, eso, más. ¡Ah, ah! ¡Cocina, pesadilla! ¡Ah, me corto! ¡No! ¡Ah, me quedo! ¡Fuego! ¡Fuego! ¡Explota la cocina! ¡Explota, explota! ¡Explota! ¡Dios mío! ¡Ah, huele a peor pesadilla! ¡Vamos! Vamos. Con toda la fe. Concéntrate, Matías. No cometas los mismos errores que te eliminaron. Y dale con todo. Acá está el peco, acá está la lisa. Hijo, acá estás. Nuevamente vamos a ponerte a cocinar. Vamos, Emilran. Tú ya lo hiciste. Concéntrate. Esta es tu revancha, tu segunda oportunidad. ¡Vamos! Queridos jurados, siento que la noticia no ha sentado muy bien a algunos de nuestros participantes. Sobre todo a Matías. Me sorprende, porque me parece a mí que es el plato más fácil junto con el blondie. A mí también. Pero a la vez entiendo que si uno está liderando la tabla, la posibilidad de un plato que los iguale es desmoralizante. Ya, pero también con Matías hemos conversado bastante sobre el tema de la frustración, ¿no? Creo que él mismo también hizo un mea culpa sobre cómo se fue el día de su eliminación. Estaba molesto, frustrado. Y está volviendo a pasar. De alguna manera, ¿no? Le puede jugar en contra. Además, no han sido pocas las veces que hemos dicho que esta competencia, además de ser una competencia de cocina, también se convierte en una competencia psicológica. Teniendo en cuenta de que esto es un entrenamiento, pues hoy estamos entrenando la parte psicológica. ¡Gracias! 120 minutos. Gracias. Un buen tiempo. Buena que hayas pedido hasta ahí. Me va a alcanzar. Ahí sí te alcanza. ¿Ah? Ahí sí te alcanza. Sí, sí. 120 minutos. Sí, 80 minutos. ¿Se siente más 20? Ya está. No, 20. Una hora y 20 y es 80. O sea, de verdad que es que mi cabeza está en el blondie. ¿Dónde está mi cabeza? En el blondie. Sí, ríete, Selma. Y tómate la chela. Mira, Selma, toma. Sí, ¿a cuál? Mira. Mira, chelita, cerveza. Buenas noches. Para ti. Buenas noches. Buenas noches, Selma. Esa, mi Giovannita. Te deseo lo mejor, amiga. No sé si tú ganarás o yo te ganaré, pero igualito seremos siempre, amigas, forever and ever. Amén. Hablando de la dificultad del plato que estaban hablando hace un rato, el plato más difícil entonces es el de mil, ¿cuál consideran que es usted el plato más difícil? El de Selma porque además hay que armar un pago, es complicado. O sea que digamos, siendo objetivos, Selma tendría que hacer un milagro el día de hoy para salvarse en el primer plato de la noche porque tranquilamente podría salvarse en el segundo.